El club de Hidaho siempre tiene una buena participación, todos los domingos en este momento estamos con Michely. Michely, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Cómo has visto el partido en esta tarde? Hoy el partido fue muy duro, las chicas empezamos ganando de 3 a 1 y el otro equipo se superó y fue que el partido fue muy competitivo y muy bueno. ¿Cómo ves el nivel que hay en general en el fútbol femenino? Hoy en día está muy bueno, todos los equipos están de parabéns, todos del mismo nivel y está haciendo los juegos una disputa muy buena entre todos los equipos. ¿A quién va dedicado el triunfo de hoy? Hoy dedico a mi familia y a mis compañeras que jugaron, pudieron todo, jugamos con muchas ganas, dedico a ellas, a Zizi, también a las de ellas, Samia, que he pedido para que yo dedicase a ellas este juego. De seguro hay mucha gente viviendo en Brasil, ¿qué le decís a toda la familia? Sí, un beso para todas de mi familia, que ya lo extraño mucho, besos y estoy con mucha saudade. Muchas gracias Michelle y a ti. Gracias.